Cometiendo un genocidio contra la carrera Koopa durante más de 30 años, Mario ahora es odiado y etiquetado como un racista en su propia comunidad. ¡Racista! ¡Piérdete, racista! ¡Racista de mierda! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Mm? ¡Apintura! ¡Woohoohoo! ¡Una revista Game Boy, por favor! ¡Cierra el pico, racista! ¡Oh, oh! ¡Mmm! ¡Hola, señor! ¡Me gustaría un perrito caliente! ¡Los racistas como tú se llevan uno gratis! ¡Metido por el culo! ¡Oh, oh, oh! ¡Oye, Luigi! ¡Ya no aguanto más, mamma mía! ¡Toda la gente de la comunidad me llama racista! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Tengo una idea! ¡Te haré un cambio radical! ¿Un cambio radical? ¡Caliénsalo bien! ¡Si te haces un cambio, la gente no te reconocerá! ¡Y apuesto lo que quieras a que nadie volverá a llamarte racista! ¡De acuerdo! ¡Vamos! ¡Esos colores tan sensuales, llamativos y brillantes son tan de los ochenta! ¡Vamos a hacerte un traje más moderno e informal, así que a tomar por el culete el gorro! ¡Te voy a dar un corte moderno al estilo hipster! ¡Y para terminar, vamos a refrescar ese bigote tan anticuado! ¡Oh! ¡Ya está listo! ¡Venga, ve a probarlo! ¡Oh! ¡Sal allá afuera y demuestra lo sensual que puede ser! ¡Mmm! ¡Wow! ¡Sí que ha funcionado! ¡Ahora nadie me insulta! ¡Oh! ¡Bueno! ¡No! 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 ¡Suscríbete!